y y hola que termino de youtube como están saludos para todos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal así que espero que se encuentren bien que dios me lo bendiga a todos chicos pero que estén bien de verdad de verdad bueno mi chico el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de del juego que acaba de salir que se llama la marca hacia algo así más o menos no me señale no voy a poderlo jugar porque no tengo internet para descargar el juego pero lo voy a enseñar que acaba de salir no hace poco y alguna persona también mostrarles de que todavía el américa no está disponible en steam o sea en precio barato o sea todavía no tiene rebaja ni nada de eso y así pues esto es más seguro ya porque como siempre le traigo el juego de américa con nota de rebaja pues voy a aprovechar voy a enseñar que nota de rebaja y así pueden ver bueno chicos vamos a irnos a nuestro sting aquí como también lo aquí el juego pues va a poner esto en grande para acá y aquí aquí están probando el juego como pueden ver ahí vamos a atrasarlo disculpen la bulla pero aquí aquí arriba por aquí el lado derecho de la pantalla y de una persona explicando creo que son uno de los trabajadores del juego de los creadores y ahí pues se está explicando no lo que lo del juego la eso tiene que ser los gráficos probando los gráficos del juego y bueno se ve padre se ve chido se ve bonito y bueno mi chico y pues allá está nieve todo normal todo relax todo chido tiene uno gráfico bonito la verdad que sí vamos a enseñarle la versión demo también miren aquí lo pueden descargar demo como demo lo pueden descargar aquí está y pues por el momento está demo y pues ahí lo pueden probar y también creo que en sting por aquí si también está disponible en este o sea la demo ahí está la demo, espero que le guste el vídeo pero vamos antes de irnos vamos a enseñarle la América para que vean cuando ustedes le bajen por aquí está por aquí está aquí está América American Truck Simulator también tiene demo para lo que lo quieran probar vamos a posar esto no creo copy que y bueno mi chico miren aquí está todavía en 19 dólares está caro todavía bueno mi país son como mil mil y pico de pesos mi país República Dominicana y bueno y así es eso lo que cuenta en América y bueno mi chico esto ha sido todo tal vez el tutorial que le traiga no le gusta mucho pero explicando para los que son fan de este juego a las casas y ya acaba de salir el demo así que las pruebas en lo que quieran descargarlo ahí está y probarlo en Steam saludos para todos chicos no olviden suscribirse dejar su like compartir y comentar por supuesto saludos nos vemos hasta la próxima chicos bye chau